... Coria del Río ha sido este año el lugar elegido por las sociedades silvestristas de Sevilla para realizar la suelta de aves con la que ya es tradicional que se dé por finalizada la temporada de capturas de jilgueros, verderones y pardillos. Se trata de un sencillo acto que tiene lugar en todas las provincias andaluzas y al que acuden las diferentes sociedades silvestristas de cada una de ellas con aquellos ejemplares que van a liberar. El silvestrismo está regulado por una normativa muy estricta que limita tanto el número de aves que puede capturar el aficionado de cada una de las tres especies autorizadas como los periodos y los que puede hacerlo siendo preciso para ello estar federado pertenecer a alguna sociedad silvestrista y poseer la correspondiente autorización administrativa. A pesar de ser una actividad sujeta a una legislación muy restrictiva el número de aficionados no parece disminuir sino más bien aumentar. Yo creo que sí que ha crecido lo que pasa que antes dio una cacería que no estaba controlada ahora está controlada, ahora están controladas capturas ahora a cada aficionado nos da en el periodo como máximo 15 paros para coger controlados, después de esos 15 tenemos que soltar 33% de las capturas en realidad nosotros nos quedamos con muy poquitos pájaros que son para educarlos para los concursos que es la meta que tenemos en esto coger pájaros nuevos y educarlos al canto para posteriormente llevarlos a concursos. Entre los asistentes pudimos ver muchos jóvenes que parecen confirmar que esta afición se encuentra muy arraigada en Andalucía. Yo creo que sí, esto está creciendo cada vez más. La vista está en que todos los años tenemos que ir cogiendo socios nuevos después de los que hay. Se van menos y quieren que entrar más. O sea, la afición de la juventud quiere entrar dentro de la sociedad de nosotros. Con actos como este se pretende dar a conocer una afición que en ocasiones ha sido denostada más por desconocimiento que por motivos concretos. Pues esto acto, pues ver que no es lo que se piensa, lo que nosotros, el silvestrista, hacemos, actuamos con los pájaros. Pues esto es un mundo aparte que muchos desconocen. El que nos gusta es una cosa bonita, puesto que criamos nuestros pájaros, o bien en cautividad o bien los cogemos en el periodo que nos dan. Nos autorizan a capturar. Entonces, para dedicarlos o al cante, en los concursos de cante que efectuamos en toda Andalucía, y a nivel de campeonato de España también, y la cría en cautividad, o cruce de un pájaro con otro para sacar unos híbridos, en fin, un mundo muy entretenido y muy bonito. En Andalucía, hay en la actualidad más de 14.000 silvestristas federados, agrupados en casi 200 sociedades que participan masivamente en estas fiestas. Diez sociedades, somos 11 en Sevilla y ha soltado 10, puesto que una no ha tenido captura, y una sociedad en concreto no ha tenido captura y no ha podido soltar. Tampoco estaba obligado a soltar, desde luego. Entonces, las diez que hemos tenido captura, sí hemos soltado el 30% más o menos de las capturas. Cuando todas las sociedades han aportado sus pájaros, llega el momento más esperado por todos, pero especialmente por los más pequeños, la apertura de las jaulas. ¡Nos vemos! ¿Señor! Gracias por ver el video.